Los caminos se hicieron con agua, viento y frío Caminaba un anciano muy triste y aflido a la gloria A su ventrita maré victoria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón para pedir pasada Y el mesonero y cratón iba y se la negaba a la gloria A su ventrita maré victoria, gloria recién nacido, gloria Yo no doy posada, yo no doy posada A la doce de la noche, a mujer embarazada la gloria A su ventrita maré victoria, gloria recién nacido, gloria Descansa esposa amada, descansa esposa amada Mientras yo esté a tu lado, no te hará falta nada la gloria A su ventrita maré victoria, gloria recién nacido, gloria A su ventrita maré victoria, gloria recién nacido, gloria